Es un gusto recibir esta mañana aquí en Intercambio al historiador Gabriel Bukeli. Vamos a estar hablando de este libro que ya tenemos aquí. O se está con la patria o se está contra ella. Una historia de la juventud uruguaya de pie. Gabriel, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, mucho gusto. Es interesante rescatar, no por el momento histórico del hoy, sino porque había probablemente muy poca cosa escrita y muy poco conocimiento construido en torno a la hub, que en algún momento fue como una especie hasta de leyenda urbana y de mito, que no se sabía muy bien quiénes eran, qué hacían, dónde estaban, cuáles eran sus bases ideológicas, aunque es muy fácil rastrearlas si se quiere. ¿Por qué el interés de intentar saber más sobre esto? Bien, sí, mi interés personal, tiene una razón muy personal, es que simplemente crecí en la época de la dictadura y aparecía un poco el fantasma de eso que había sido de la hub. A veces lo escuchabas mencionar simplemente la presunción de que alguien había sido de la hub, pero algo un poco oscuro. Y no había investigación profunda. Recién, creo que en el 2001, sale un artículo periodístico en la revista 3, bastante, aproximaba bastante a la realidad, yo después lo descubrí, que era muy acertado ese artículo, investigando más a fondo, de Trujén y Chagas. Muy buen artículo, que quedó así, fue como una isla en la producción historiográfica. Y bueno, a mí me interesaban los temas del pasado reciente, y bueno, se ha trabajado e investigado mucho sobre las izquierdas, desde muchas perspectivas, desde la diversidad que tiene la izquierda, y estudios sobre la derecha quedaban un poco anclados a la experiencia militar, a las fuerzas armadas, y faltaba un poco esa parte. Y coincidió que hace ya una década, más o menos, un conjunto de investigadores, creo que por razones cada uno, motivaciones individuales, nos fuimos encontrando que estábamos estudiando fenómenos de derecha uruguaya en el periodo previo a la dictadura. Entonces, sobre todo descubrir que existía un componente de derecha de base social. Yo uso la categoría movimiento social, que alarmado por circunstancias que veían como justamente el arma de preocupación, se organizan y actúan, ¿no? Claro. Vos decís en algún momento, en las primeras partes del libro, que es una especie de reacción, la HUB, a una izquierda que iba tomando organizaciones sociales, organizaciones sindicales, organizaciones gremiales, y de alguna manera hay un grupo que reacciona ante esto, porque lo ve como un peligro, imagino, y se empiezan a organizar. Creo que de manera bastante menos orgánica que el resto de esas organizaciones de las que hablábamos. ¿Efectivamente es esto, es una reacción a algo que venía pasando, digamos, desde finales de la década de 60 en adelante? Exacto. Sí, primero hay un componente que está muy trabajado en la historiografía, por el pensamiento tanto académico como político, y es la idea de que en Uruguay en los 60 hay una crisis estructural, la idea de que esa crisis ya termina, y cambian los gobiernos desde el fin de los 50, en los 60, cambia la constitución, y no se sale de esa crisis, y se llamó la crisis nacional, casi como con mayúsculas, y bueno, hay muchas transformaciones en el campo político y social, y la izquierda adquiere una fisonomía bastante, diría, renovada y fuerte. Uno podría recordar la cantidad de fundaciones del campo de la izquierda que se producen, en el 66 la CNT, Central Sindical de Trabajadores, con una perspectiva, digamos, izquierdista del mundo del trabajo, de la sociedad, en el 68 la evolución estudiantil, que tiene mucha autonomía, la revuelta del 68 también muy estudiada, el MLN que irrumpe públicamente entre el 66 y el 67, un desafío armado al Estado, en el 71 el nacimiento de Frente Amplio, entonces todo eso, primero que es producto de la propia crisis, solo se puede entender en ese contexto, y esto genera una alarma, y yo utilizo la expresión reacción conservadora, que tomo de literatura anterior sobre otros momentos de la historia, Barran y Nahum trabajaron la idea de reacción conservadora frente al primer vallismo, incluso el golpe de terra también, porque Caetano y Jacobes estudiado así, y bueno, como que hay un pulso de una actitud de derecha de reaccionar ante lo que parece ser un estado de alarma, entonces uno podría pensar, la derecha representa un poco el statu quo, desde la revolución francesa, conservar las posiciones, y no aparece tal vez tan visible cuando hay cierta estabilidad y equilibrios, pero en momentos de crisis, irrumpe ante lo que vive como amenazas, esas amenazas pueden ser, pueden tocar distintas cosas, ¿verdad? El campo de la economía, los intereses de los sectores más poderosos, pero, y tomo una frase de un historiador de la derecha argentino, que dice, ese anticomunismo, que finalmente se sintetiza como un anticomunismo en cuanto a actitud, es mucho más que la reacción histérica de las clases dominantes, y tiene un trasiego del campo popular muy fuerte, entonces toca muchas fibras, no solamente lo que pueden ser los intereses de las clases altas, sino también valores muy establecidos, como el campo moral, religioso, que sacuden esas fibras. A eso iba a ir, porque vos atendés las variables clasistas, digamos, de este movimiento, que no lo fue entonces, digamos, o en todo caso, estaba permeado por diferentes intereses. Yo creo que, en Uruguay es muy común que los fenómenos políticos, están muy atravesados de manera policlasista. Exacto. Entonces uno diría, tanto la derecha como la izquierda. Ahí está, la izquierda también. Hay una especie de actitud casi natural de los sectores dominantes, es que el status quo se mantenga, cualquier amenaza a la propiedad, a la inversión, las políticas por los fiscales siempre generan mucha preocupación. Entonces, bueno, el avance de la izquierda preocupa. Ahora, de todos modos, permea de manera mucho más amplia la sociedad. Entonces, por ahí planteo, como esa idea de que el campo popular es de izquierda, no es verdad, eso es lo que me parece que hay que sostener. En el campo popular hay sectores amplios, que sostenían el status quo, porque le daban certezas, o al menos equilibrios en los cuales no perder pie. Esa es la perspectiva. Igual tuvo algunas características que son interesantes, y no sé si vos llegaste a descubrir por qué. Esto de no había quien se autoproclamara integrante, o sea, era muy difícil autoproclamarse integrante de este grupo, digamos. Había como cierta reticencia a decirse integrante. Eso pasó después, o sea, el tema es... Pero mientras funcionó. Sí. La gente se autoproclamaba integrante de la JUP. No, 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 no duda. Sí, sí. Además, digo, organizaban actos. Lo que yo descubro, si quieres la novedad de la investigación, que eso es lo rico de una investigación, si encuentran algo nuevo, es que la JUP era un poco más que esas bandas de activistas que en las puertas de los liceos querían interrumpir el proceso izquierdizante de la juventud, ¿no? Y que en el interior tenían un peso importante, tenían estructura, era una organización en el sentido clásico, autoridades, congresos, consejo federal, autoridades locales, en pueblos, en ciudades, con representación incluso en muchos liceos, con agrupaciones que incluso en el interior tenían predominio, y hacían actos permanentemente con las banderas, con los carteles, identificados por ciudades, y en una foto está en mi libro, respecto a eso, en realidad son todas fotos sacadas de la prensa. Es más, es una organización que tiene una página oficial primero, en el suplemento para el interior del diario La Mañana, y luego tiene su propio semanario llamado Nuevo Amanecer, ya el nombre es bastante sugerente, pero la idea entonces es que son una fuerza pública, y que hay gente que se reivindicaba como tal. En todo caso, la JUP se cuida mucho en su tiempo histórico de quedar empapada o digamos recostada sobre acciones de violencia de derecha que estaban en general sumidas en el anonimato. Algunos crímenes que se produjeron o acciones violentas de distinto tipo mantenía como una cautela. ¿Qué nos pasó a todos después que la JUP se cerró? Se visuale. Se autodisuelve. Y nunca más nadie se reivindicó o hizo fuerza por si yo era de aquello. Entonces ahí tampoco ese vacío posterior, esa desmemoria, que es un tema cautivante, de por qué un grupo desaparece de esa manera. Desde aquel momento, sí, en orgánicos, dale. ¿Y ahí qué descubriste vos? Porque imagino que hay, porque hay algunos personajes que sabemos efectivamente fueron integrantes de la JUP, muy pocos lo reivindicaron. Creo que vos mismo lo decís en el libro, creo que García Pintos es uno de ellos, probablemente. Sí, está una precisión sobre él. Sí, a ver, no, no. Daniel García Pintos es la única persona que se puede encontrar un testimonio público post dictadura en el que en el Parlamento, siendo diputado, hace un alegato de, digamos, reivindicación y legitimación del papel de la JUP de aquel tiempo. Sin embargo, los dirigentes, yo entrevisté gente de la JUP, incluso a su principal dirigente, Hugo Manini, y dicen, no, García Pintos no era... No era integrante. No era un afiliado, no era un integrante, es militado en una agrupación estudiantil próxima. Entonces, lo que pasa es que yo, al final del momento, dije, no tiene sentido discutir quién estaba adentro, quién afuera. Había un mar de activismo de derechas, seguramente muchos de ellos se prestaron acciones de violencia, otros se limitaron a la acción ciudadana, de participar en actos o actividades estudiantiles, pero no estrictamente era integrante. Ahora, fue cierto, el único que sale a decir y a legitimar aquella acción, y bueno, Hugo Manini, por supuesto, dice que fue su dirigente, le quita trascendencia a las entrevistas que he escuchado públicamente, a mí, por supuesto, me habló del tema, obviamente, la historia oral, siempre hay que tomarla para el historiador con mesura, ¿no? Es interesante esto, porque además hay una línea ahí, ahora que hablas de Hugo Manini, este, el viernes pasado entrevistábamos a Carlos Fedele, este, que presentó un libro sobre el golpe de estado del 33, y cómo eso, él identifica eso como el fin del vallismo, o el comienzo del fin del vallismo, ¿no? y traza una línea de esa afinidad ideológica entre el terrismo y el herrerismo, y cómo eso después se ha continuado en el Partido Colorado, y aparece por ahí el nombre de los Manini Ríos, aparece Manini Ríos, en escena, exactamente, y cómo, y vos de alguna manera también en una parte del libro tratás de hacer una especie de mapa ideológico de las derechas, este, en esa época, ¿qué fue lo que pasó, digamos, en esa época? El Partido Colorado, este, es decir, la JUP, se explica en ese marco. Sí, a ver, la JUP, vuelvo a la idea de que hay un fenómeno de reacción por derechas más allá de grupos concretos, incluso, yo lo que hago, lo que estudio es el, cómo se va conformando una especie de protesta contra lo que sienten como la amenaza de la izquierda, incluso con ocupaciones de liceos, sobre todo en el interior, tanto de padres como de estudiantes reacios a lo que ven como, bueno, ese avance de la izquierda. Y finalmente, la JUP, creo que es un catalizador, ahí, ¿qué ocurrió? Apareció alguien, pensante, inteligente, también los políticos, es decir, acá hay un espacio para organizar algo, y ese fue Hugo Manini, no tengo dudas, que fue el organizador, el gestor, y él tenía el acceso a un medio de prensa importante, como en la mañana, su familia era, bueno, Pedro Manini, su, no quiero equivocarme, su abuelo, había sido fundador de ese periódico de comienzos del siglo. O sea, están las condiciones propicias para que surja un movimiento que pretende representar a ese mar, digamos, de acción política, ¿no? Y bueno, y el apellido, bueno, la circunstancia de que el apellido aparezca, en Uruguay es muy común, las dinastías políticas, los apellidos... Claro, pero siempre vinculado con determinada línea de pensamiento. Hay una línea de pensamiento que se mantiene en la familia Manini. Hay un siglo, yo creo que ya está durando un siglo de relación del apellido Manini con una política que podemos tildar por lo menos de conservadora, de vuelco a la derecha y de reacciones importantes en algunos momentos. Pedro Manini, Hugo Manini, está un poco para diluciarse en qué consiste este fenómeno conducido por Guido Manini. El historiador siempre requiere un poco de tiempo y perspectiva para pensarlo bien, ¿no? Claro. ¿Por qué la JUP desaparece en el 74? Cuando parece, podría ser un ambiente propicio para su desarrollo en términos de evolución. Yo voy a dar tres explicaciones posibles. La que me dieron los dirigentes entrevistados es que los militares, el general Cristi, yo lo relato en el libro, el general Cristi, jefe de la región número uno en pleno golpe de Estado, ya en el 74, en plena dictadura, quiero decir, los convoca a la región, les dice, miren, muchachos, se terminó, hicieron lo que había para hacer, ya está, nos apoyaron, disuélvanse, no queremos, no precisamos que manifiesten nada a favor nuestro. Eso por un lado es una explicación que me dieron, de la mano también de que es cierto que el semanario de la JUP fue censurado dos veces y la audición radial que tenían en Radio Rural también, producto de eso mismo, esa percepción de los militares de que no querían activismos. Entonces acá llega una reflexión que ha hecho otra gente sobre la dictadura y su conexión con la sociedad civil, los militares llegaron para disolver la noción de política en el campo ciudadano y popular, venimos a mandar nosotros, obviamente es una dictadura cívico-militar, o sea, popes cívicos y militares van a dirigir esto, no precisaban el apoyo social, lo van a licuar y lo van a, digamos, a contrarrestar. Y otra explicación, la que yo pensaba a priori, que creo que es complementaria y es que, en definitiva, el programa que la JUP va desarrollando en su semanario desde el año 72 estaba cumplido. Claro. Ese programa de apoyo del golpe de Estado, ¿verdad? Se disolvió el parlamento, ahí está el tema de los políticos, demagogos, politiqueros, oportunistas, y habla ahí de todos los partidos. Sí, sí. Se disolvió la CNT, los sindicatos dominados por el comunismo, bla, 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 se disolvió la FEU, la acción estudiantil, bla, bla, a nivel universitario, y se intervino la universidad. O sea, el plan estaba, se había completado. Eso posiblemente ya de por sí le quitaba activismo a mucha de la gente, más allá de que algunos dirigentes quisieran seguir, ¿no? Claro. Porque no tenían, digamos, en su programa la intención de transformarse en un movimiento político. Yo tengo la impresión de que sí, que era su objetivo y que esos ruidos que tuvieron con respecto al régimen los mandaron silenciar. Digamos, de todos modos, esa gente, bueno, siguió muchos, van a ingresar, va a haber una opción bastante llamativa de gente que va a integrarse a las fuerzas armadas, como estudiantes, como, digamos, futuros militares, y luego en la órbita pública, en la enseñanza, en la administración pública en general. O sea, que de alguna manera se asimilaron al régimen o al sistema de esa manera no militante, digamos. Claro. ¿Qué pasa después de la dictadura? Es decir, ¿dónde encuentran refugio estas expresiones ideológicas en el sistema político pos-ditadura? Una hipótesis importante para pensar este fenómeno y es que su irrupción en los 60 tiene que ver con un debilitamiento de los partidos en general, incluso de las fracciones de derecha de los partidos. Carlos Real de Azúa lo estudia en un libro increíble del año 71. Real de Azúa era un cerebro, ¿no? Está parado en el volcán y hace un librillo bien chiquito donde analiza lo que está pasando y, bueno, constata que los partidos no son aquellos. Habla de los partidos tradicionales, el Frente Amplio estaban haciendo, ¿no? No eran aquello que eran de, digamos, línea de conexión entre Estado y sociedad, bla, bla, bla. Y esto me parece que ambienta a estas organizaciones por derecha, ¿sí? También la izquierda ha sido explicada de alguna manera, la ausencia de canales políticos tradicionales. Y, bueno, la transición a la democracia en el 84, 85, los partidos se reformularon, las fracciones de derecha se recomponen en los partidos, claramente, los dos partidos tradicionales y, bueno, de alguna manera no hay ese espacio. Y vuelvo a decir, si entendemos esta emergencia como una reacción ante amenazas y demás, no era el escenario en el 85. Yo creo que en este momento a nivel incluso global, mundial, hay como un estado de alerta que ha avivado a las derechas. A veces no sabemos bien cuál es el argumento, en algunos países son los inmigrantes, la agenda de derechos, esta cosa de la ideología de género como un problema. Bueno, distintos factores que me parece que explican a escala mundial y en parte también a escala nacional está emergencia. Hoy no la veo por lo menos hasta ahora como una emergencia violenta, golpista, no en el caso nuestro. Creo que hay otros instrumentos hoy que, digamos, de corrección por derecha que trascienden a los golpes de Estado militares. Pero me parece que eso explicaría un poco aquel silenciamiento de post dictadura. Claro. Obviamente que, de todas maneras, vos creo que lo decís en el libro en un momento, la sociedad es bastante más compleja que una especie de división binaria entre izquierda y derecha. Pero, de alguna manera, en el Uruguay siempre hubo como un espacio para manifestaciones de los sectores más conservadores. Y que en este caso se manifiestan acá y con mucha claridad en la formación de la JUP. Pero que tienen líneas que como que son más largas en el tiempo. Y que llegan a nuestros tiempos porque hoy la emergencia de un sector como Cadildo Abierto de alguna manera deja en evidencia también que los partidos no han sabido cobijar a los partidos más conocidos como derecha o conservadores no han sabido cobijar a sectores que estaban más hacia la derecha del espectro ideológico. Eso viene también a contravenir un poco esa construcción muy fuerte desde la historia y la ciencia política en Uruguay acerca de la partidocracia. Yo creo que hay fuerte partidocentrismo habido en Uruguay pero ante momentos de incertidumbre emergen fuerzas digamos del campo más social de la sociedad civil tanto por izquierda como por derecha y bueno yo creo que esa derecha más fuerte radical emerge cuando hay crisis ¿no? Entonces el 16 el 16 el 16 el tema de la revolución cubana generó una gran un gran pánico digamos el libro de Magdalena Broquetas en ese sentido es muy elocuente es un libro de hace unos años ya sobre la primera mitad de los 60 bueno yo en torno a la previa al golpe encuentro de vuelta esa radicalización ¿no? volviendo a la JUP y aquellos tiempos ¿cuál fue el marco de acción que encontró la JUP en esos tiempos? Primero es una apuesta del marco juvenil ahí incluso hay un elemento en disputa muy poderoso a la izquierda que había digamos estaba impactando fuertemente cuando digo izquierda digo ideas de izquierda ni siquiera los partidos la revuelta del 68 sorprende a los partidos tradicionales de la izquierda digamos ¿no? el partido comunista socialista es una cuestión que emerge con mucha con mucha potencia y luego es cierto que la izquierda va cooptando esas energías ahora la derecha es como que tuviera la necesidad y la encuentra y creo que había este había material humano social para este contravenir ese avance de la izquierda en el campo juvenil y es exitoso en el interior en realidad es en el interior que nace la JUP y donde la movilización parece más fuerte entonces donde se manifiesta a nivel liceal ¿verdad? básicamente militancia estudiantil en aquel tiempo bueno un poco como ahora en otras dinámicas existían gremios estudiantiles donde competían electoralmente las más diversas corrientes se alternaban dirigentes más blancos o colorados o de izquierda entonces en ese momento la JUP comienza también no con ese nombre necesariamente se llamaban agrupaciones demócratas a pelear y a disputar ese espacio y en muchos liceos del interior tiene hasta mayoría había un componente religioso allí en ese final de la década del 60 de alguna manera emerge como toda una especie de libertad sobre el manejo del cuerpo la sexualidad el consumo de sustancias empieza a ser también un fenómeno que se extiende claro imagino que la reacción también tiene que ver con aspectos morales digamos en términos ideológicos totalmente hay que entender la derecha como un defensor de lo establecido en varios campos en el campo de la moral juvenil hay una clara preocupación y esto se va es como que se va radicalizando este discurso más cerca del golpe si querés cuando ya la sintonía con el empuje militar es más clara hay una preocupación que destaco en el libro en algunas citas concretas de que hay una especie de conspiración donde el comunismo es el artífice para traer esa nueva ola inquietante a los jóvenes hablan de la música estridente el pentagrama beat las drogas uno piensa las drogas en el 70 existían seguramente pero digamos en esa dinámica de ponerle como un problema mayor la homosexualidad el lugar de la mujer en la sociedad o sea ese discurso también de valores tradicionales es muy fuerte y empuja a señalar el problema que está habiendo la juventud y esa simplificación de decir es el comunismo esa es la parte y anulado y para cerrar esto con valores católicos o sea se va reclinando netamente en su discurso sobre la disputa dentro de la iglesia católica porque en la iglesia católica había todo un componente fuerte desde fines de los 60 concilio de Medellín ¿verdad? donde se apuntaba a una iglesia comprometida que tiene un viraje hacia la izquierda y ahí hay una contestación a eso esto que decís entonces del interior de los aspectos vinculados a la religión o sea podemos identificarlo ideológicamente como cercanos a los sectores ruralistas este erredistas sí más que a los sectores colorados digamos hay este hay yo hago un esfuerzo por justamente catalogar que transitorias ideológicas incluso largas este son digamos acuñadas por la JUP y el tono ruralista es clave la idea de que el país es el interior como yo pongo en el título o se está con la patria o se está contra ella la patria es esa cosa telúrica profunda del campo la tradición rural caravanas gauchescas para conmemorar sus actos y hay un claro nexo con Benito Lardone explicitado por Manini en la entrevista en las revistas de la JUP en el discurso Lardone es una referencia ya muerto hacía unos 8 o 10 años la mujer de Lardone la esposa es artífice también de la JUP les pone al servicio propio a la JUP la radio rural y el lugar físico para hacer lugar de reuniones la sede en realidad de la JUP entonces hay un recostamiento sobre figuras del ruralismo el propio Bordaberri no era ni blanco ni colorado era rabanito como decían en la época era ruralista más allá de que llega al poder de la mano del partido colorado es un referente para ellos y luego el apelativo político partidario de la JUP es los dos grandes partidos que fundaron la patria y la nación pero señalando a los dirigentes que han corrompido esos partidos Wilson y Jorge Valle incluso Sanguinetti como ministro de educación y cultura lo critica mucho la reforma de Sanguinetti de la educación de los 72 tan fustigada por la izquierda de los gremios y los sindicatos en aquel tiempo también es cuestionada por ellos porque no es suficiente porque hay que ir más hondo aún para estirpar el comunismo de la enseñanza es muy duro como Jorge Valle y hay que asociarlo a Jorge Valle detenido por los militares antes del golpe en octubre de 72 se lo llevan preso lo tienen 15 días luego lo liberan pero se va generando ese discurso ese yo diría peligroso antidiscurso que va y viene en la historia antipolítico la política es mala entonces ¿quién nos va a proteger? bueno el que tiene fuerza y en ese caso son los militares claro hablas de Bordaberri y inmediatamente también cliqueo o linkeo con el 33 y con Domingo Bordaberri claro es increíble ¿no? como esas líneas ideológicas se mantienen en el tiempo Domingo formó no formó políticamente pero dio el espacio a Nardone Juan María Bordaberri crece en torno a esa figura y bueno y luego tiene como una nota de diálogo ideológico sin duda con la JUP los de la JUP me dicen que que Bordaberri les dejó de revolilla capaz que por la misma causa que los militares cuando ya hay golpe los deja como de lado claro cuando se cumple el plan ya no son necesarios Wilson sí fue un gran motivo de digamos de desvelo existen muchos momentos se salpican escenas de desencuentro y hasta de violencia con el movimiento wilsonista al que también la derecha más radical ve como el comunismo dentro del partido nacional lo señalan como un marxista infiltrado y hay algún episodio incluso de tiroteo nunca se probó que fuera la JUP tal vez fuera otro grupo de derecha paralelo que disparó sobre el edificio donde estaba incluso se equivocaron apartamentos en ese caso esto antes del golpe pero bueno hay como una prevención que es la que va a repetir luego la jerarquía militar ¿no? claro es en el 74 que se autodisuelve la autodisolución podemos solo siempre manejamos fuentes para descubrir los procesos la asociamos a la censura en el mes de octubre del 74 del periódico que estaba asociado por cuatro ediciones no salió más y coincide con la falta de actividad no sabemos seguirnos reuniendo de otra manera porque no tenemos documentos nadie nos testimonio algo al respecto no había actividad pública detectable en la prensa o sea que suponemos que decidieron disolverse probablemente muchos de ellos mantuvieron redes de conexión de amistad política de reflexión eso no lo sabemos claro ahora vos hablaste con ellos ¿no? con algunos o con algunos ¿cuál es el motivo por el cual nadie reivindica aquella acción nadie nadie la digamos nadie hace el intento no por traerla sino por contarlo por darle un marco es una especie de lo entrecomillo esto vergüenza de aquello que ocurrió yo te voy a ver mi hipótesis no tengo una respuesta de por qué esa desmemoria por qué no reivindicarlo más igual te hago un paréntesis hay un perfil de facebook con ese nombre no tiene ningún nombre personal asociado en el que alguna gente tiene algo de seguidores ponele yo no tengo facebook o sea que eso lo viene prestado en realidad donde hay se mandan mensajes cosas pero una cosa latente creo que completamente un poco hasta frívola políticamente y entonces como que no existe nadie públicamente que reivindique más allá de esa cuestión anónima y mi hipótesis de por qué es que cuando se produce la transición de la dictadura a la democracia ya la JUP no existía hace años en teoría no funcionaba hace digamos una decena de años los partidos políticos y sus fracciones de derecha se reposicionan con sus aparatos políticos sus simpatías atrás y no hubo necesidad posiblemente esa organización mismo digamos destejida ya no tuviera sentido de ser y mi asociación o mi reflexión de por qué nadie va a reivindicarlo como un pasado por lo menos tiene que ver con que a la salida de la dictadura las expresiones más volcadas a la derecha incluso en el imaginario social vinculadas a la violencia quedaban muy atadas a lo más siniestro del terrorismo de Estado claro entonces era mejor abrirse de eso las actas de Vardesio aquel policía fotógrafo policial secuestrado por los Tupamaros que señalaba la existencia de un escuadrón de la muerte hablaba de integrantes de la JUP en el escuadrón yo eso no lo pude probar no tengo elementos para sostener que fuera así ninguno de los que conversaste te pudo dar una pista te dicen que la gente ella no era de la JUP Miguel y Sofía concretamente al que señalan como perteneciente al escuadrón y a la JUP no tengo ningún elemento para decir que así fuera pienso que había un mar de derecha que se contagiaba en todo caso pero no hay elementos pero en todo caso sí yo pertenecía a la JUP y hay sospechas de que hubo determinadas cosas mejor que dar al margen me parece que es un poco una explicación una hipótesis mía de por qué nadie salió a decirlo ni a reinventarla claro no te pregunté cómo era la relación con el pachequismo bueno en principio hay como un discurso de respeto a pacheco a la figura del gobierno porque en realidad ese discurso de derecha sobre todo respetemos este poder establecido y los desbordes de pacheco no eran señalados como tales no eran una forma de un problema no eran un problema no hay un nexo por lo menos orgánico que yo pueda ver a lo sumo que en algún acto de la JUP aparecen listas repartiendo listas de la lista 123 eso lo vi en un documento pero hay una vocación explícita a ver porque esto es interesante los tipos su mayor momento de auge de desarrollos es en el 71 incluso previo a las elecciones en los dos meses anteriores hacen actos por todo el país el discurso es lo hacemos porque queremos colaborar en la derrota del comunismo claro no convocaban a nada a ninguna lista decían los partidos tradicionales lo salvarán pero ninguna lista ni siquiera en contra de Wilson completamente además yo he encontrado gente que era wilsonista simpatizante votante y militaba o participaba de alguna manera en la JUP también por abajo se daba esos cruces no era mayoritario pero lo sabía entonces esa postura política partidaria es como muy clara en cuanto a algún documento que encuentro de por ejemplo el secretariado del núcleo de San Ramón en cada lugar había agrupaciones con nombres decía evitaremos demostrar nuestra simpatía por alguno de los partidos a los que inevitablemente pertenecemos entonces creo que ahí se traduce un movimiento y que luego va queriendo transformarse en un movimiento autónomo eso es neto en el discurso de Manini posterior al 71 claro lo interesante de esto es esto que decías al comienzo de la charla tenemos cierto hay cierto imaginario que el campo popular como decís todo está marcado por un clivaje de izquierdas sin embargo parece haber un sector del campo popular pero que viene desde hace mucho no es nuevo que se recuesta en el ala más conservadora del espectro ideológico totalmente capaz que es más es un deseo una construcción esta teórica de la izquierda de que los sectores populares subalternos los que viven de su salario de su pequeño emprendimiento razonablemente deberían volcarse a la izquierda y eso no es lo que ocurre en la realidad y hay otros factores que a veces son religiosos morales de tradición que apegan a esos movimientos a discursos de justamente incluso anti izquierdismo que se sintetizaba la expresión anticomunismo y vale la pena recalcar anticomunismo era mucho más que ir contra el partido comunista no, no, claro anticomunismo era todo aquello que podía incluir a gente de los partidos tradicionales aquello que se sublevara contra el estado de cosas claro ahora digamos haciendo siguiendo la línea hacia el presente como sigue habiendo sectores conservadores muy conservadores que han cambiado han ido como mutando ahora los aspectos religiosos están más vinculados con las iglesias evangelistas y no tanto con la iglesia católica como se ha transformado también en un fenómeno urbano muy importante y como también empieza a tener expresiones políticas porque hoy hay notoriamente una expresión política que nos sorprende por su por ahora dimensión impacto electoral exacto lo que puede llegar a ser su impacto electoral es decir hay una nueva reacción a fenómenos como la ideología de género como decís vos que digo utilizo esa expresión sabiendo que no sé qué es la ideología de género una expresión muy nefasta digamos totalmente pero hacia cuestiones vinculadas a la nueva agenda de derechos hay una nueva reacción de sectores conservadores a esos asuntos o sea se mantiene esa línea y eso convoca y claro yo cuando decía emergen reacciones conservadoras en la historia en larga duración frente a cosas diferentes el primer vallismo alarmó mucho a sectores poderosos y populares por distintos factores este el fenómeno este de la revolución cubana que atrajo en simpatía a gente también de muchos orígenes blancos colorados generó también la alarma de que eso era una amenaza para el Uruguay y el continente y bueno el escenario del 68 73 también y ahora encontramos esa novedad y creo que hay una parte que uno dice hay cierta espontaneidad social de miedo a cosas pero también se alimentan y se trabajan creo que en eso los medios de prensa siempre en todos estos momentos que te dije jugaron un papel hay un papel que juegan los medios y lo juegan con las características de su tiempo de su tiempo y con los problemas y los discursos de su tiempo sin duda o se está con la patria o se está contra ella una historia de la juventud uruguaya de pie ustedes van a encontrar hay poco registro hay acá en este libro algunas fotografías alguna foto de algún documento pero hay hasta poco registro de eso fotografías yo pude poner las que más o menos la editorial podía bancar porque había otras había más muchas de las fotos están tomadas de la prensa es decir tanto digamos la página que tenían en el suplemento del interior de la mañana o el nuevo amanecer tiene muchas páginas tiene muchas fotos quiero decir todas las tapas del nuevo amanecer son riquísimas yo puse un par por ahí y luego pensé que había menos a disposición elegí algunas muchas tengo para presentaciones que hay una etapa del amanecer el ejército nacional no puede retroceder ahí está del 24 de mayo de 1973 a un mes de golpe vamos arriba al ejército a ponerse pantalones es un poco el mensaje exactamente después hay unas fotos con algunas manifestaciones sí en calculo en algún lugar del interior en el interior sí hay mucha gente sí gente gente joven una muchacha oradora no sé si es la foto que viste es esta sí y se ve mucha gente y bueno carteles hub de tal lugar Mercedes la Valleja José Valle Ordoña acá hay otra acá hay otra foto esta foto esta es interesante porque yo en ese momento hago un contraste entre dos iconografías bien diferentes una donde ellos intentan explícitamente y así me lo dijeron incluso en entrevistas tratar de mostrar una cosa jornada y juvenil claro esta foto era en colores y salió en la tapa de la mañana en ese momento y ves este muchachos como que podría ser una juventud cualquiera sí 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 pero están en un poco el lugar de disputa de lo que es el joven como muy digamos muy correspondientes a los estándares esperables de joven de esa época sin embargo yo ahora contrasto con esta otra que es la que está en la tapa y también está dentro porque está inmediato y es una parada casi marcial o marcial de frente al busto de Artigas en el pueblo de Sauce en la ciudad de Sauce ahí está en el 71 en el 71 el 10 de octubre ahí está hay un acto al pie del busto de Artigas del monumento a Artigas y se hace como ese ese pasaje de la bandera un ritual yo pongo ahí un nivel tipo marcial que también recuerda muchas experiencias de la derecha radical claro de todos los tiempos digamos incluso yo lo comparo con el movimiento Tacuara argentino que es es anterior ¿verdad? pero que deja mucha estela en el río de la plata claro esta había un grupo también muy vinculado a los sectores conservadores religiosos digamos cuyo eslogan digamos era tradición familia y propiedad ¿tenían algún vínculo? ¿tuvieron algún vínculo? pues es que es una pregunta que siempre sale porque a la gente le quedó muy marcada la experiencia de la TFP porque la TFP siguió militando en dictadura lo dejaron seguir este y de alguna manera tenían algún parece tener algún punto de contacto sí ahora te digo un poco lo que vi lo que me parece hasta el 89 hacen propaganda por el voto amarillo públicamente eran muy visibles porque usaban unos pendones enormes capas rojas eran un poco una cosa rara para la sociedad uruguaya este y era una expresión ultra católica conservadora este que había llegado es internacional primero había llegado a Uruguay en el 67 y tenía mucha fuerza en Brasil creo que la conexión acá venía como de Brasil como está pasando con el evangelismo con el evangelismo es un paralelo hoy que nos parece interesante de cambio de época pero bueno no hay una conexión directa que yo encuentre ahora sí encontré pasaje de algún militante que de la JUP pasó a la TFP por lo menos y luego el discurso ultra católico se parece mucho en la última etapa de la JUP al de la TFP y la JUP publica en su nuevo amanecer que era de 24 páginas muchas veces publica artículos del exterior de revistas de otros países sobre todo de la región y recoge artículos de la revista Tizona de Chile que era de la TFP y de otra revista llamada Roma Argentina unas revistas digamos católicas muy políticas hablando de la realidad bueno en el caso de Tizona contra el gobierno de Allende y luego apoyando a Pinochet y en Argentina un poco también en ese discurso ultra católico más visible siempre en Argentina y reproducen eso entonces hay una conexión de hecho tan visible que el Estado sigue siendo parte la Iglesia sigue siendo parte del Estado y bueno y se llega a dar una acción concreta en la que coincide en la postura pública por ejemplo cuando se convoca elecciones universitarias en octubre del 73 septiembre septiembre del 73 después del golpe de Estado ocurre algo raro los militares convocan elecciones universitarias ellos creen que van a ganar sus adeptos una cosa increíble y bueno qué hace la JUP y la TFP también y otros grupos menos conocidos convocan a votar en blanco ni a la FEU obviamente pero tampoco agrupaciones blancas y coloradas que quieren disputar ese espacio electoral y ahí coinciden coincidencias tácticas de repente con la TFP claro qué fue de la TFP después no se sabe por ejemplo su accionar político hasta el plebiscito lo conocemos tenían un local en el Parque Rodó en el barrio de Callecita del Parque Rodó ahí estaba su local la verdad que no sé si siguen existiendo me parece que se diluyó acá en Uruguay por lo menos claro es muy interesante señores los invitamos a que lo a que lo a que lo lean o se está contra la patria o se está contra ella una historia de la juventud uruguaya de pie del historiador Gabriel Bukeli editado por Fin de Siglo ya está presentado ya está en la feria del libro en la feria del libro y en la de San José también dos presentaciones ya tuve en qué estás pensando ahora a partir de esto o no necesariamente seguir por esta línea este tema uno dice es como un cierre y sin embargo yo mismo dejo abiertas cosas para seguir investigando tal vez los que vengan después otra gente con otro perfil otros documentos otras preguntas otras fuentes sobre todo no sé si voy a seguir yo también trabajo en el área de la historia económica y me está interesando ingresar más en la transformación que se da en el pensamiento económico y en el hueco a las derechas también de los años 60 a los 70 un poco salir del campo más político y al campo económico que fue antes y estoy como pensando ahora que cerré con esto lo próximo lo próximo para ser yo la verdad soy básicamente docente doy clase todo el día la investigación la he desarrollado casi que en tiempos libres gocé de una beca de dos años en novelar para hacer mi tesis para mi tesis pero bueno en principio esto tengo que ver los tiempos y las ganas siempre están gracias por haber venido un gusto a ustedes muchas gracias y ya están todas las librerías o se está con la patria o se está contra ella